Fue una obra de ingeniería bélica única, una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no sólo a Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX y el inicio del desplome del modelo soviético. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en cuatro zonas. Berlín quedó en la parte soviética, pero al ser la capital decidieron dividirla. Cada una de las cuatro grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. Lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Winston Churchill popularizó como la Cortina de Hierro, un muro ideológico que separaba estos dos modelos antagónicos. Empezaba así lo que conocemos como la Guerra Fría y con ella la narrativa de un mundo bipolar que estaba enfrentado. Alemania se convirtió en la síntesis de esa división. En el oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron para crear la República Federal de Alemania. En el este quedaba la República Democrática Alemana, un estado satélite de la US como lo eran Polonia, Hungría o Checoslovaquia, entre otros. Berlín quedaba como una isla encerrada en la parte del bloque socialista. Con los años esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas. No sólo porque los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de dos millones y medio de personas huyeron de la parte este a la oeste desde 1949 hasta 1961. Muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades del lado occidental. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad. Y así, la noche del 13 de agosto de 1961 empezó la Operación Rosa, que en pocas horas y para sorpresa de muchos, levantó el muro de Berlín. En los años siguientes se transformó en una barrera casi infranqueable, hecha de losas de más de tres metros y medio de altura y reforzadas con cables de acero. Además, tenía rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros policía y lo que llamaban una franja de la muerte, vigilada por torres con policías armados. El muro se extendía 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín Occidental. Como consecuencia, separó familias y seres queridos durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes. Durante estos años, muchos intentaron cruzarlo sin éxito. Unas 262 personas murieron en el intento y otras miles fueron arrestadas. Aunque escaparse al otro lado no era del todo imposible. Mientras existió el muro, más de 5.000 berlineses del este consiguieron franquearlo a través de túneles, escondidos en autos o usando ingeniosos métodos como cruzar en Tirolesa. Pero a finales de los 80, la situación estaba destinada a cambiar radicalmente. Los gobiernos comunistas eran cada vez más corruptos e ineficientes. La Unión Soviética estaba viviendo una profunda crisis económica. Esta crisis estaba grabada por la costosa carrera armamentista con Estados Unidos y por la guerra en Afganistán. Eso le obligó a cortar la ayuda económica que había estado dando durante décadas a todos los países del bloque comunista, incluido Alemania Oriental. Todos esos problemas generaron un gran descontento social, al que el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, trató de dar respuesta emprendiendo una mayor apertura política y social, lo que se conoció como Glasnost. Gracias a ella, los ciudadanos y medios de comunicación de esos países empezaron a tener mayor libertad de expresión y a usarla para criticar a sus gobiernos. Convocaron inéditas huelgas y protestas en todos los países del bloque del Este. Sus ciudadanos estaban agotados de sufrir penurias y anhelaban un estilo de vida parecido al occidental. En Polonia, el movimiento sindical no comunista Solidaridad de Lech Walesa logró en junio de 1989 que se celebraran las primeras elecciones parcialmente libres en décadas. Ese mismo junio, Hungría abrió su frontera con Austria, lo que le permitió a miles de alemanes del Este cruzar al bloque occidental en solo dos meses. Y es durante esa ola de cambio cuando se produce la caída del Muro de Berlín. En Alemania Oriental, el presidente Erich Honecker se enfrentó a protestas masivas, pero se resistió a abordar las demandas ciudadanas. Finalmente, Honecker renunció y el 9 de noviembre, el nuevo gobierno de Alemania del Este se vio forzado a introducir cambios, como por ejemplo, permitir viajar fuera del bloque socialista. Se preveía que la medida se aplicara al día siguiente y con restricciones. Pero cuando un periodista preguntó a un alto funcionario de la RDA cuándo podrían empezar a viajar al otro lado, todo se precipitó. Ante ese anuncio, miles de personas se juntaron en el paso fronterizo en Berlín Este y rompieron el cerco hacia la parte occidental de la ciudad. En esos momentos, ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios del ministerio estaban informados. Pero los guardas fronterizos no se atrevieron a disparar. La noche entre el 9 y el 10 de noviembre, los propios berlineses empezaron a destruir el muro. Una multitud eufórica empezó a cruzar la frontera abierta y algunos pisaron el oeste por primera vez en su vida. Del otro lado, cientos de alemanes occidentales los esperaban y celebraban el momento histórico. Familias y amigos que habían vivido separados pudieron encontrarse después de tres décadas. Todas esas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. En los meses siguientes, la RDA colapsó y con ella, el único sistema que muchos alemanes del este habían conocido. A la vez, los demás gobiernos del bloque comunista fueron cayendo uno tras otro y en 1991 la Unión Soviética se desplomó, poniendo fin al mundo bipolar de la Guerra Fría. Alemania se reunificó y se convirtió en el motor económico de Europa. Aunque las diferencias económicas entre el este y el oeste todavía son perceptibles. Por ejemplo, un trabajador de Alemania del oeste gana en promedio casi un 20% más que uno del este. También en el oeste hay más oportunidades para profesionales cualificados y es donde se concentra el mayor número de empresas alemanas. Hoy, cientos de trozos de ese simbólico muro están repartidos por todo el planeta, como un recordatorio de que esa línea de hormigón dividió mucho más que una ciudad. Gracias por ver este vídeo en el que estuvimos trabajando con Angelo buscando imágenes de archivo. De hecho, uno de los mayores desafíos para realizar este vídeo fue bucear el enorme archivo de la BBC y encontrar vídeo de la época. Pero valió la pena. Y seguiremos haciéndolo. De hecho, ya tenemos varios vídeos en nuestro canal de YouTube y te puedes suscribir para verlos todos. Y si te interesa algún tema que todavía no hayamos hecho, envíanos tus ideas a través de los comentarios.